Hola amigos, bueno vamos a hacer un video cortito para el canal, no se si hacer todos los días uno porque no se si me va a dar el tiempo o el juego porque ya ahora termino el evento de Halloween y no hay demasiado para hacer más que Suicune, hicimos un montón de incursiones, está bueno, ya creo que lo tenemos casi todos los del grupo y recién empezó el mes, así que espero la gente de Niantic se ponga las pilas y nos haga algo divertido para hacer algún otro evento, alguna otra motivación porque si no Suicune vamos a ganar 50 cada uno más o menos. Bueno ahí les dejo unos videos de Maximiliano en realidad, tan bueno, que es intentar hacer una incursión de nivel 3 solo, en este caso la hizo con Machamp primero que para mí la gano, pero bueno, estaba en cero y se le terminó el tiempo, realmente dio bronca pero estaba bien organizadita y bien hecha y después una de Gengar que la hace y la gana y le sobra, así que está bueno para ver que usó para que los demás que quieran hacer las incursiones solos vean que Pokémon es utilizar y de que manera. Así que bueno, esto es ahorita lo que quería decir y ahora les formo las imágenes y bueno, nos vemos en el próximo video. Voy a empezar una incursión con dos cuentas de las cuales voy a usar solo una. Solamente la otra, para que usé para menos. El primer consejo que puedo dar es, si tienen un Lugia bien elevado, usalo primero, porque la especial es el fuerte de este Pokémon, ya que ataque no tiene mucho. Último intento, ya le quedan tres minutos nada más. Como ven el Onix de atrás está aquí. No se puede apreciar bien que no estoy usando los ataques de la otra cuenta. La idea no va a ser esquivar si no toca. La idea no va a ser esquivar si no toca. Ya los gustos Andros, así que haven't. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya que asentamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!